Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki, taki! ¡Taki, taki! ¡Rupa! ¡Taki, taki! ¡Rupa! ¡Ravera! ¡Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito, bebé! ¡Taki, taki! ¡R researching! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rumba Send my love to your new lover Treat her better We gotta let go of all of our goals We both know we ain't kids no more Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Hello darkness my old friend Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Gracias.